Me traíste tú, no me importa la virtud, nada está extrañándote Yo no soy tu decisión, y aunque con dolor, también voy a cuidarte ¿Cuánto espero que aprendan a amarte? ¿Cuánto espero que me amaran tus enteros? Si no solo vivo, llego de lo mismo, me olvidé de ti Soy Radio, recuerdas que puedes escucharnos a través de Facebook, Twitter Ahí tenemos una página especialmente para Soy Radio También lo puedes escuchar a través de Google+, YouTube, SoundCloud Y también nuestra casa, Spreaker Dale me gusta para saludos ¡Gracias! 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 No se vean los señores como los perros pegados Que las mujeres te empalda y las mujeres te apuntan La mujer en la espalda y los hombres enganchando Como los perros pegados La mujer en la espalda y las mujeres te empalda y las mujeres te apuntan La mujer en la espalda y las mujeres te apuntan La noche soñé yo conmigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lo sé Aunque tú nunca me amó, no hayas contrato Tus labios me decían de amor y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo me creeré, ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amo una noche de armar o la otra peleando Y aunque todo seguía igual, pasaban los años A pesar de tus engaños, tú me diste un lado Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé, te adoré, no te quiero creer Y sufrí hasta el fin, no te quiero creer Yo te amé, te adoré, no te quiero creer Y sufrí hasta el fin, no te quiero creer Yo te amé, te adoré, no te quiero creer Yo te amé, te adoré, no te quiero creer Quisiera llorar Sentimiento, vamos Yo te amé, te adoré, no te quiero creer Y sufrí hasta el fin, no te quiero creer Yo te amé, te adoré, no te quiero creer Y sufrí hasta el fin, no te quiero creer Recordándole a las damitas que muy pronto vamos a tener un producto para rebajar Es decir que prepárense porque vamos a rebajar y a ponernos en forma y vernos bien, ok? Ya prepárense, muy pronto tendremos ya el producto listo anunciándose aquí en su emisora preferida Y en el mismo solar que yo nací Y canta como Dios Y canto las melodías de los mundios Y dice como Dios Esa mujer sabrosa que nunca salió Yo te voyoy ¡Muchas gracias! Y anillos mar perfection Tiene hig 37 Y aquí en mi lado ¡Ole que os van a ver! 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 que yo tengo en la ruta, la ruta, mas yo como no le digo, yo le digo mamá inca, te estás poniendo bonita, te estás poniendo bonita, y más dulce que el melado, y que el final de la sangre, por esa naturaleza, yo no vivo en la cama, rumba de la calle, y esta grusa en la ruta, que ruota, 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 mata, salga, sanga, la voz al niño, mata, salga, multiwana, nime, como ni de siempre de no le gusto, que el mister esotenman, que ruota, no caiga, que ruota, que ruota, La ruta 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!